Grite fuerte Soy Graf Producciones presenta Por primera vez en Cuenca Marcos Witt En concierto Derrama de fuego Marcos Witt Yo también creo Tour sobrenatural Con la campaña Libres de Drogas y Alcor Miércoles dieciséis de septiembre Diez y nueve horas Coliseo Jefferson Vélez Entradas a la venta en Óptica Sánchez Mall del Río Rancho Dorado MP3 Y locales KFC Marcos Witt En Cuenca Poderoso Eres tú